Marta no ha dejado de hacer deporte nunca. Entrena todos los días de la semana y puede compaginar sus estudios universitarios con los entrenamientos gracias a una beca. Hoy se prepara para competir en los próximos campeonatos de España. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.